Hey, hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien y vámonos al video. Hey, ¿qué onda bro? ¿Qué dices o qué? ¿A una fiesta? Va, va Simón, y ojalá. Igual pues, ahora no creo verme con mi novia. Sí, me comentó que iba a salir con sus amigas. Ya está, ¿no Simón? Yo pues ahí te caigo. Va, ahí te caigo a las 7, va. Ok, sí, no hay problema, igual nos vemos en la fiesta. Ja, ja, ya estás, ya dijiste, Simón. Arre, cuídate, ahí te veo ahorita, Simón. Hey, ¿qué onda carnal? ¿Cómo andas o qué? Chido, chido, yo también, hace rato que no te veía. ¿Cómo andas? ¿Aún andas con la chava que me decías? No, ¿por qué? Ok, no, pues siento mal. Mal escuchar eso, la neta, me siento, pues pésimo porque pues yo te la presenté. La neta, a mi ver, yo pensé que era una chica, pues un poco seria, pero pues por lo visto creo que no. Yo, yo sí, ya tengo un rato con mi novia y la neta pues la amo bastante. En serio, como no tienes una idea, pues ella también dice que me ama y obviamente yo le creo porque, pues no sé, ya tenemos rato juntos que hay una conexión que te hace saber todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, 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 ahorita venimos, como quien dice, como solteros. Bueno, no tanto porque la neta yo, yo jamás sería capaz de ponerle los cuernos a mi chica hermosa, preciosa. Simón, va pues. Oye, se ve que está, está chida la fiesta. ¿En serio? Sí, se ve que está. Espera. Sí, creo que sí se parece. Pero no creo que sea, o sea, esa chica se está besando con ese chico, pero no creo que sea mi novia. O sea, pues sí le da el parecido, pero no, creo. No, no, espera, espera, ¿cómo que vamos? Y si no es, pues vamos a, la vamos a cagar, espérate. Ay no, sí es. Oye, ¿qué te pasa? No, no, ¿qué te pasa a ti? O sea. ¿Qué no me dijiste que ibas a ir con tus amigas? ¿Qué estás haciendo aquí? Y peor, besándote con este vato. ¿Tú qué, loco? ¿Qué chingas haces con mi morra, güey? No, no, ¿cómo que me calme? Espérate. Es que, o sea, me dijiste que ibas a ir con tus amigas. ¿Des... ¿Desde cuándo es que sales con este tipo? ¿Qué rollo? Neta que te pasas de lanza. Y yo presumiéndote aquí con mi amigo y tú, la neta, te pasaste de lanza. No, ¿cómo crees que él te besó? O sea, tengo rato viéndolos desde lejos. Ya tienen más de, creo que más de dos minutos besándose y... Nada, en serio te pasaste de lanza, gacho. No, no, suéltame. No, no me vuelvas a buscar. No me vuelvas a llamar, neta. No, no, no te creí que fueras una chica capaz de hacer esto, neta. No me vuelvas a llamar, por favor. La neta, ¿qué rollo contigo? Y por favor, manda a una amiga tuya a buscar las cosas de mi casa. No quiero volverte a ver, en serio. Bueno... Te dije que no me llamaras. ¿Qué pasó con eso? No, no quiero volverte a hablar, neta. En serio, no quiero volverte a ver, ni quiero volverte a hablar. No, no te hubo dar una oportunidad ni de hablarme, ni de explicarme las cosas. O sea, yo estuve ahí y vi qué fue lo que pasó. No me digas que él te besó, porque... Estoy viendo que tú también lo estás besando, lo estás agarrando de... Ay, no me quiero acordar, neta, porque... Me da un... Y pues, no sé... ¿Cómo fue que hiciste eso? Yo solo fui a esa fiesta porque mi amigo me invitó. Y obviamente... Yo no iba a ligar a nadie, yo no iba... No me digas que estabas pasada de copas. Por favor, ya todo eso son excusas. La neta, no quiero volver a saber de ti. La neta, qué rollo contigo. Te pasaste de lanza y no quiero... Pues, la neta, ya no quiero saber nada de ti. No, no me digas que me amas, porque no es cierto. Si fuera cierto que me amaras, no hubieras hecho eso. Tal vez me tienes cariño por lo que hemos pasado, pero... Pues, la neta, yo al contrario, yo sí te amo y te sigo amando, pero... Pues, igual voy a tener que ser fuerte y... Y poder separarme de ti bien, porque la neta, no... No, eres una chica que no vale la pena. Es en serio, te lo digo de frente, no vales la pena. Como novia, para nada vale la pena. Igual, si te gusta ese chico, si estás con ese chico, me vale ya, si quieres quedarte con él, en serio. Pero, por favor, no me vuelvas a buscar, ya te lo he dicho. O sea que... ¿Cuánto tienes con él, o qué? Ay, lo conociste en esa fiesta. Seguramente. Por favor, si lo estabas besando como si ya lo conocieras desde antes. Dime la neta. Y la neta, yo... Yo nunca te revisé el celular, cosa que tú sí haces conmigo. Yo jamás lo hice. Y no porque no quería encontrarme algo, sino porque yo te tenía confianza. Esa confianza que ya acabas de perder por completo. Mira, por mí no hay problema, ya quédate con él si quieres. Pero, en serio, no me vuelvas a hablar, no me vuelvas a buscar. Ayer me dijo mi amigo que preguntaste por mí acá al rato. Dije que no te dijera ni dónde estoy, ni qué es lo que hago ya, por favor. Incluso te mandé tus cosas con él para que no vengas aquí a buscarlas. No, no, no quiero verte ya, por favor. No me digas ni que me amas ni que quieres verme porque yo sé que no es cierto. Así que... Por favor, ten un poco de dignidad y ya. No me estés rogando. Porque jamás voy a ceder. Te amo demasiado, pero no. La neta, me amo más a mí. Y yo me respeto y no quiero andar con una mujer que está con... O se besa con alguien más, la neta. No, lo siento. No, no, no te voy a dar una segunda oportunidad. No, cuando amas a alguien es... A la primera sí o sí, no que fallé y volví a nada. Para mí eso no... No existe. Lo siento, de verdad. Tengo que colgar ya, por favor. Cuídate mucho, la neta. Pues nada. Nunca pensé que fueras una chica de esa manera. No, ni aunque te esfuerces. No, no, quiero hablar contigo. Tal vez pueda cuando se me pase todo esto. Porque la neta, ahorita ni... Me está calando machín. Me está calando por dentro, como no te imaginas. Pero me estoy haciendo el fuerte porque, la neta... Pues por dentro estoy destrozado. Aunque no tienes una idea de lo que acabas de hacer. Tal vez cuando se me pase todo esto podamos hablar, pero no para volver. Es en serio. No quiero... Ahorita por ahora no quiero volver a saber de ti. No, lo siento. Cuídate mucho y por favor ya. Ya, ya. Lo siento, adiós. Maldita sea. Cómo duele esto.